El actor Héctor Bonilla confirmó que padece cáncer en el riñón derecho, por lo que desde hace un mes se atiende en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. La doctora me dice que voy muy bien y la expectativa es ver qué pasa después de los cuatro meses que dura el tratamiento. En eso estoy, declaró al programa de televisión Ventaneando. Aunque trascendió que el cáncer que lo aqueja se encuentra en etapa 4, Bonilla aseguró que no es así. Me di cuenta porque oriné sangre y acudí al urológo, que me ve desde hace muchísimos años. Él me dijo que me hiciera un análisis y salió esto. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Ven a Mappos Sport. Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mappos Sport.